Música ¿Qué tal mis amigos? Los saluda su amigo Daniel Valenzuela Vamos a cantar el corrido del compa Gallo Negro Acompañado de la famosa banda Popular de Llano Y márquenle compa Melecio Voy a cantar un corrido pa' un buen amigo que es gallo fino 100% michoacano por Gallo Negro el desconocido Les voy a decir su nombre pues nada esconde es Arnulfo Río Música Nacido en Santa Casilda del municipio de Lombardía Un tiempo por tu uniforme y con su vida lo defendía De eso se siente orgulloso pero en las vueltas queda la vida Mi compa se fue pa'l norte porque un buen cambio se requería Música Allá por Macal en Texas lo ven paseando anda muy tranquilo Música Respeto pa'l que respeta ese es el lema que siempre ha dicho Música Música Porque este gallo también es guío Música Música Estapando una bucanas fin de semana va a haber parranda Y como buen michoacano pelea este gallo es como Dios manda Música Junto con sus camaradas si gane o pierda suena la banda Música Música El gallo ya se despide a Michoacán va llegando A las fiestas de su pueblo con sus compas cotorreando Cierren las puertas señores que el gallo negro ya va llegando Música